Bueno, acá estamos en el Super Junkie Kong Country 3 El jueguito que me dieron ganas de jugar el otro día Jueguito de 1996, de Super Nintendo, a mi me encantaba este juego Los 3 Junkie Kong Country Bueno, empecé aquí y ya vamos en la segunda parte La primera fue en Lake Orangatanga o algo así Estamos en Lake Orangatanga, ¿no es cierto? Ahí estuvimos O sea, la pasamos Y... Acá estamos en... ¿Cómo se llama? Chuta, chuta, chuta Se llama... Cranwood Forest Así se llama esta segunda parte en el bosquecito en Junkie Kong Country Ahí, bueno, tenemos esas huevitas arriba de donde grabamos Tenemos una carpa acá abajo Me parece que ahí tenemos... Nos dan algún premio... Hay que jugar a algo... Una casa... Acá tenemos otra casa... La casa de arriba... A la izquierda, ¿no es cierto? Hay un oso que nos... Uno de los osos que nos topamos en cada una de estas etapas, ¿no es verdad? Algo nos pide o nos da, no sé... Bueno, en este caso este oso no... Si en una etapa lo superamos un record que tiene él Empieza a golpear la mesa, se enoja y nos tira un... Hace como un... Provoca como un temblor y cae un tronco Y es que ahí en medio de ese río, ¿no es cierto? Yo puedo pasar a una cueva secreta donde va... Voy a obtener seguramente uno de esos pájaros... Son como catorce pájaros... Es cierto que uno tiene que conseguir en el juego Pero vamos... Por la primera etapita... Por la primera etapita que estamos con los dos monos, ¿no? Y... Ratón... Tenemos un barril de K, pero ya tenemos a nuestros dos personajes disponibles Así que... Solamente nos sirve ese barril para... Como un arma... La K de Kong... Uh... Monos que nos tiran... ¿Qué son? ¿Coco? ¿Fiedra? Y... Bueno... Nos vamos entonces acá... Uh... Ratón... De nuevo... Estos... Estas pilas ratas de... Donkey Kong Country... Uh... Más monos... Más plátanos... Estos son de estos... Típicos juegos de Super Nintendo... Donde uno se acaba pero vivas... A cada rato... Como el Mario... Se aburría de sacar vidas de ese... Más plátanos... Seguimos acá en un árbol gigantesco... Con... Varios árboles... No es cierto... Yo... Vamos llegando como a la cima... Ahí... Sacamos más plátanos... Unas abejas... Unas avispas verdes... Y acá abajo... Por acá... Eh... No... Es que hay algo... No... Bueno... Uh... Porque... Eh... No creo que eso sea... Solamente para... Impulsarme barril... O... ¿Cachai? Una... Barrril con una W... Esto no sé que lo que es... No me acuerdo... ¡Ah! Llega al final... Mira... Mira... Pero no... Llega al final de la edama... Pero yo creo que la gracia no... 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 No es pasarla así... Bueno... Sí... Así que vamos rápido... De nuevo en... En esta etapita... Es una gracia de pasarla como debe ser... Bueno... Entonces acá matamos a la... A la... A la avispa... Bueno... Verde... Vamos rápido... Acá... Uff... Y seguimos escalando acá a nuestro... Super árbol... No agarré esos platanos... Pero no importa... Seguimos subiendo aquí en este... Arbolito... Y... Uff... Acá damos los monos que nos tiran piedras... Cocos... No sé... Lado de Kong... Nos quedan dos letras y completamos... Uff... Parré... Y completamos después el... Bueno... La palabra Kong... Para que nos den una... Una vida... Uff... Y plátano... Cacho... 52 plátanos que tenemos acá... Igual... Para algo era tirarme su lleno... Si no era solamente... Iba a... Tirarme un barril... Que me hubiera... Que me impulsara nuevamente ese ruido... Algo había raro ahí... Bueno... Con ese... Ese... TNT... Rompí... Ese... El árbol... Y nos dio... El acceso a un bonus... Find the coin... Find... Encuentro la moneda... Estos son los plátanos... Verde o no... Encuentro... Chucha... Uff... Oh... Oh... Uff... Verde... Vamos... Uff... Ahí está la moneda... Bonus... Son montones de monedas que hay que... Encontrar acá sobre todo... Esas monedas de Kaki... Son re complicadas... A veces... Uff... Nos escondemos... Detrás del barril... Uy... Casi no... Llega una piedra... Vamos... Donkey Kong Country... Uh... Mira la huevada... Weah... De... De... Apurón... Weah... Me va a matar... Abre el mono... Me va a tirar una piedra... Uy... Este hueon... Lo que pasa es que... Es muy grandote este hueon... Uff... Oh... Muy grande... Mira... Uff... Alcanzamos a... A pasar ahí... Nos queda una letra... Bueno acá tenemos el barril con nuestro amigo... No sé cómo se llama... Diriti... Sí, no me acuerdo... Eh... Monos... Detestables... Plátano, 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 plátano... Más plátano... Acá... Esto... Esos... Araños con un... Nos impulsas Kong... Listo... Tenemos una vida más... Acá... Que no sé cuántas... Veintiún vidas... Veintiún vidas acá... Veintiún vidas acá... En Donkey Kong Country... Tres... Barril... Esto nos sirve... Para cubrirnos... Y... Uff... Más monos... Oh... Pesados los hueones... Uff... Me dio... Acá bueno... Rompé... 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 Rompí el árbol de nuevo... Y... Mira... Aquí tenemos a... A nuestro amigo... Mono... Uhhh... Me duró... Pero menos que un... Uhhh... Me duró menos que un candy... Ya está... Foda que... Heal... La manenita de perder... Y... Y parto de nuevo... No... Bueno... Ya había llegado... Al... Qué weón... Había llegado... Y como yo era el weón... Había llegado al... Ay... Dios mío... A... A la parte de la mitad de la etapa Acá tenemos, bueno, ajá, nuestro amigo Oye, perdí dos vidas, ¿estoy? Dos vidas al tiro Bueno, no me importa ¿Qué pasa en este juego que se me está complicando? Uy, dios mío No quiero ocupar safe states Mira, el guatón Me estoy perdiendo demasiado, demasiado Ya, ¿sabes qué? Vamos a ponernos las pilitas Porque estoy perdiendo acá como heal En la etapa y la primera Ya, acá tenemos a nuestro amigo Y si me voy, me voy a ir con el guatón Porque si pierdo al mono, por lo menos quedo con el otro Que es como más ágil Vamos, escalando con el guatón En Junkie Kung Country 3 Y, a ver, ratones Viles ratas de alcantarillo Uy, perdí Como nunca Como nunca Ya, a ver Más monos Y eso que esta ya la había pasado Si la estoy jugando de nuevo Para pasarla como corresponde Si no Ya Cachos, weón Yo ya tenía Había logrado la vida, weón Bueno, vámonos Qué plata nos ha echado Vámonos nomás Y esta No, acá está la letra La Kong Y nos vamos Nos da Uf, uf, uf Recuperamos Una como de cuatro Voy a que perder A ver, no Me voy a ir con el Con el gordo Porque no quiero perder A mi personaje Ágil Este mono Es muy grandote, weón Uf Vamos Qué manera de perder La Rompí de nuevo ahí Y acá nos vamos Con Chucha No, me equivoqué, weón Claro, esa es la otra cosa Que uno Hace rato que uno hacía Agarrar al mono Así Agarrar al mono Y tirarlo Yo le había perdido Harto Harta vidas acá Vamos por la segunda Y te voy a perder De nuevo Riverside Race Esta, en esta etapa Que No me voy a preocupar Mucho de De las letras Ni nada Acá hay que pasar La rabia Hay que completar Un récord Que es como de Un minuto 15 Que tiene El oso que sale En esta etapa Entonces Si logro Superar esa Hacerlo En un minuto 15 O menos Me dan Después El mono Va a tirar Una tabla Que me va a servir Para pasar Hacia una cueva Secreta Para aplicar El guano Va a golpear Una mesa En su casa Y va a provocar Un temblor Entonces ya Llegamos a la mitad De la etapa Allí abajo Sale El El tiempo Aquí hay que ir Pero super rápido Mira acá Oh no alcancé Dios mío Siempre alcanza Pasar entre medio De esa avispa Agua Ya tenemos Nuevo nuestro Magia Vamos rápido Van rajado Acá Uff Ya Nos tiramos al agua Oh Es vamos un minuto Dos Apúrate Ya Hicimos un minuto Diez ¿Viste? Nuevo record Ya Vamos entonces Ahora por Squills and Wheels Sí Están como en unas ruedas Parecen hamsters Los hueanes Los monos Pero acá ¿Qué hay que hacer? Hay que pegarle al barril Y ese medidor Se empieza A A A completar Nos abren Puertas Si no Logramos Eh Matar al mono No podemos pasar Pum Mira Cacha ahí Puff Entonces Acá Logramos agarrarle Acá Acá Avispa Roja Puff Ahí tenemos Otro Acá Vamos por otro De estos ratones No sé En En Junkie Kong Country 3 Entretenido el juequito Y me han matado harto Ahora en esta Uff En esta Segunda Segunda parte Segunda En Zona Dígame Uff Oh Ya Va De acá abajo Había algo ¿No? Hecho de menos No me ha aparecido El mono de K En esta En esta etapa Igual no se se agarre Esa moneda Porque Igual es Súper complicado Acá sale el ramo ¿No? No Hay que ir para el otro lado Algo hay por acá Aquí mira Uff Entonces Acá Uff Ah un bonus Pero A ver Es que no estoy agarrando tantas bonus acá No estoy preocupado de completar el juego Con Con un 100% O algo así Entonces No me preocupo mucho Uff Bueno Monedita Bonus Ya Ahora Seguimos nuestro camino hacia el río En esta Especie de almacena Acá Cucha de madera Puras tablas Acá No sé Ya Matamos a ese hueón Y Se abre esta puerta Llegamos a la mitad De la etapa Ya Mira Agarramos de nuevo Y se lo tiramos a este hueón Oh A ver No No puede Eh No Pero si De alguna manera No Acelo Uff Estos lagartos Ratón Acá está Ah no No sé Que Dónde estará el monito Deca Ese que hay que matar Ven Ven Entonces A ver Seguimos Otro ratón más Avanzamos rapidito Por acá Ya tenemos la N Oh Vamos Rápido Porque esas hueones Nos pueden pinchar O sea Nos quitan Ese barril A ver Este Vamos A ver Estos barriles Entonces A ver Esta Oh Oh Uff Ya tenemos más Qué raro el monito No sale el El deca Seguimos entonces Matamos Mira Dos lagartos De una hueón De una Matamos a los dos hueones Ah Hueones A ver Ahí Fuu Oh Ahí Subimos entonces acá Este ascensor Por el Super ascensor De Junkie Con Country 3 Se abre ahí Una flecha nos indica Que hay que saltar ahí Y bueno Se empiezan a Abrir todas Estas huevas Pues bueno Cache A ver Espérate Ahí acá ¿Por qué me Me da paso acá? El monito de acá No lo encontré nunca Bueno Me refiero a ese mono Que nos da la moneda de acá Kong Ya Acá bueno Nos dan 3 días Por superar La etapa Con el mono El pájaro O lo que sea Elefante No sé Entonces Cache Que acá Hay A ver Una Una carpa Mira Swankie Sideshow Cache Jugamos aquí Vamos a jugar Alguna hueva Head Head Race To 25 Endurance ¿Cuál es este? Una carrera No no Eh Eh No Ah no Son los 3 Iguales ¿Cuál es la grasa? Ya Uff Vamos Vamos Oye Lo voy a Te estoy achuntando A todas Paf De nuevo Mira De nuevo Uh Ese no Uh Vamos Uff Otro Otro Eh Sete Sete Deziocho Dezio Dezio Nueve Veinte A los veinticinco El otro El otro Era con tiempo Esto hay que achuntarle También nos conté papá Yo bueno Bueno Hay que llegar a los veinticinco Yo Gané Y el otro Juegan Serigol Viejo mierda Eh Allá abajo sale el loro Que en algún En algunas etarras Jugamos con un Con un loro Y acá nos dan premio Viste Platanito Mira Moneda Nos damos felices De acá De Swankies Sideshow Perepen 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 Ya Springing Spiders Acá Bueno Salen esas Famosas Arañas Que nos impulsan Bueno Bueno Acá tenemos Bueno Igual Cuántas Platanas Me faltan Para Bueno No No son Tontos Ya Vamos Entonces Chura Rápido Porque Igual Perdí En la primera Etapa Harto Y eso Que le había Pasado Rápido Con ese Truquito Esa Barril Mágico Que había Aparecido Ahí Ya Tenemos Esta Y como No tengo Esa Moneda No importa A ver Saltamos En esta Araña Acá La primera Letra Que nos Va Dar Una Vida Ojalá Y Esta No Nos Matan Yo Pensé Que Quizás Si nos Tocaban Las Patas Nos Mataban Bueno Y no Nos Hace Nada En realidad En realidad Es Es de Ayuda Ahí Claro En la otra En la otra Parte Tenía que Subir Con un Barril Seguramente Va a matar A esa Abeja Que está Custodiando Una moneda Acá Acá Abajo Uh Mira Un bonus Bonus Acá En esta Etapita Grab 15 bananas Acá Es más complicado A ver Con el Loro We Ya ¿A dónde? Concha Su madre We Perdí el Tiro Pero uno No pierde vida Acá Parece Sencillamente Sale Y le tapa Mira Ahora voy a jugar Con el Loro Pero Llego hasta acá Y nos da Una moneda Toda cagona En vez de Bueno No podía Pretender Que nos dieran Vida Si apenas Jugué Con el Loro Das Donkey Kong Country 3 Seguimos Acá A ver Avanzando Uy Saltamos Llegamos Acá Puta El árbol Grande Ya Llegamos A la mitad De De la etapa Si perdemos Partimos De ahí Y no Chuta No Desde el Principio Si son De malo Estos Juegos A ver Si uno No llega En la mitad Pierde Y todo De nuevo No quiero Bajar Porque si hay Una hueá De bonus En realidad Como que no estoy Ni ahí Como que la idea Es pasar Este juego Eh Como con un 100% En realidad Uh Y como Uh Ha habido Una vida Ahí arriba TING Como suenan Como Estas arañas Eh Como Los resortes Poing Acá Uff Uff Ya Vamos Yo creo que ya Como llegando Al final O no De nuevo Escucha Que escalamos Acá Uff Abispa 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 Uff Es bueno Este mono Porque Como que planea O sea Es como Helicóptero Entonces Salto Uff Apeto Se llama Dentito Piola Llegamos al final Sin Mayor Problema Acá En Donkey Kong Country 3 Pin Pin Ya Entonces Esta es la casita Del Rush Scabbing Es la casa Del oso Entonces La buena Cacha Que le ganamos En el En esa etapa En el record Cacha Cacha Entonces No pueden haber Vencido Mi tiempo Y el weón Se enoja Y le pegan La mesa Al mesón Mira Cacha Ahí está Enojado El weón Entonces Cacha Que tiembla Y un tronco Que hay ahí Se mueve Y queda Ahí atascado Mira Entonces Puedo pasar Por ahí Y Llego a una Cueva Secreta En este Superjuego Acá Vamos En la otra etapa Y esto Creo que A ver Y el barril No aparece No Y ¿Cuál Tire? Cacha que Ahora Estamos Ocupando Nuestro Personaje Elefante Como Dumbo Jumbo Dumbo Por la película Jumbo Por Supermercado Bueno Tomamos Agüita Y le tiramos Un chorro Este Avespa Hay una piraña Abajo Mira Y ahí matamos Bueno Ahí tenemos Ah no Y la K Qué raro No Ah Que la K Era el pájaro Que no pude Matarla Qué raro Que no haya salido De nuevo El barril Bueno Es uno de estos Barriles Que nos impulsa Y llegamos Al otro lado Entonces Seguimos Acá Saltamos Saltamos Y saltamos De nuevo Con este Bueno Atraemos El TNT Y se lo tiraba La mierda Esa que Roja De nuevo Oh Mira Un bicharraco Saltamos Encima Tico Juegos Saltamos Encima Mira Entonces Cacha que Aquí me aparece El barril De nuevo Lo tiramos Lentito Así como que Presionamos Hacia arriba Para que le tire No tan lejos Mirá la piraña Abajo Esta etapa Se parece A esa Donde completamos El famoso Record Y para qué Era esto Ah Este Mira Ahí está La mierda De acá Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh Ah Traemos A esta Lo tiramos Y después Saltamos Ahí está La hueá Había que subirse Encima Ya Ya llegamos A la mitad Del nivel ¿Y esto? Uh Y no hay piraña Ni nada Menos mal Acá Bueno sí Tiramos Esto acá El barril De la chela Es como El barril De cerveza Y Oh No la chanté Uff Acá Oh Diaganal Mira Uh Ahí Le tiramos Al pájaro Y Podemos pasar No nos toque El buen de arriba Acá Podemos pasar Sin piraña Bueno Uh Chupa De nuevo Bueno Entonces ahora Saltamos Uy Justo Y Alguna huevá Mira Un mono Que nos muerde Alba Oh 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 Conchazo Madre A ver Ya Pues Ahí Se suelta Un barril De chela De nuevo Y la piraña Uh Es que Aparte El mono Este elefante Es lento Entonces Es re fácil De repente Cagar ahí Vamos Y Ya Bueno Nunca agarre la cara A ver No nos va a ir a matar Acá La mierda Esta verde Uy Uff Mire Puff Rápido Uy Justo Y nos dan Plátano Nomás Listo Ahí completamos No me acuerdo Como se llama Este nido Bobbing Bobbing Brawl ¿Ese era? ¿Cachai? Entonces Ahora nosotros Podemos pasar acá ¿Viste? Y aquí Eh Bueno Sale A Chuta no vi A A Ah no sé ¿Cuál era el A? No me acuerdo Cual Que botón Y la Ahí tengo Es como estoy jugando Con Emulador Ya Acá nos enfrentamos A A Una araña Weón Esta es como Una tarántula Weón Ahí lo esperamos Paf Y le Le damos con el Barril Uff Igual es un poco Complicada Esta weón Mira Y después Se pica Y nos empieza A tirar Esa hueva Uh Ya Listo Tenemos dos A ver Uy Mira Oh Oh Nos tira Unas huevas Verdes Oh Y Uh Mira Y esa hueva Nos puede cagar El barril Pumano Ya Cagó Uh Y se pica La mierda Mira 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 La gracia Uh No vaya a cagar Es Estar con mi personaje Más ágil Acá Porque Vada Nos cagó El barril Weón Porque si lo pierdo El guatón Vale que ya Puta La mierda Weón El guatón Como que vale que ya Caramba Cagué Weón Es súper difícil Con el Gordo Agaché La po No Me cagué El barril Pum Mierda Uh Uh Oh Agachete Weón Pude estoy Como a un Golpe Weón Y no Uta ya Weón Agachete My My Friend Oso 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 Cache Gorilla Ah no No sé Que pasarla Con el Otro Mire Llora La mierda Weón Weón En realidad La weón Se nos tira El barril Nosotros Como que Nos cubrimos Con la weón De nuevo Acá nos va a tirar Algo Cache Mira Ahí Ahí Saltamos Agarramos Nuestro Barril Nos tira Esas weón Verdes De nuevo Nos tira Verdes Cositas Verdes De nuevo No Alcanzamos A cachar Pasamos Rajados Rajados No me caguí La weón No me caguí La onda Ya Caigo Y nos da Algo Y tirita La weón Nos da Como un parche No sé Que lo que es Pegamento Como un parche Curita Cruzado Bueno Ahí pasamos ¿Cómo se llama? Cremewood Forest Cache Y hola Entrete El game Entonces Ahora nos vamos Aquí a Funky Rentals Y Bueno Pasamos A ver Cache Un parche ¿Viste? Se Ah pues weón Le pasamos Ese parchecito Este gallo Funky No sé Y nos arregla el bote Y lo deja como Más bacán Así como Cache Neumático Neumático En la weón Mira Podemos pasar Por las piedras ¿Ve? ¿Ve? Pasar Mira Aquí hay otra cueva Por acá Si me saco ¿Viste? Pero no No quiero Usarla Después Esta no se pasa Así Para esta Necesita uno Esquí O sea Es como una lancha De la raja Mejor que esta Mucho mejor que esta Si uno Siempre la va Ir mejorando Entonces Ahora tenemos La posibilidad De ir O a este Tama O a esta Ya Atchai Pero Mecanos Lo vamos a dejar Hasta acá Lo vamos a dejar Hasta acá En Firebolt Frenzy ¿Ya? Y obviamente Grabamos Con nuestro Save State Que si no A ver Save Save Game Position Si Grabamos Así que bueno Lo dejamos hasta acá Este fue La segunda Zona De Donkey Kong Country 3 De Super Nintendo A ver El 96 Que me Me dio como Harta nostalgia Volver a jugar Entonces por eso Aquí lo estoy grabando No se hasta donde llegue No se si lo grabe entero Completo Pero bueno Ese fue Esta fue La segunda Zona Bien Intertenido No pasar un buen rato Y cagarme la risa También De verdad Este Este fue Super Donkey Kong Country 3 Así que Buenas noches Buenas noches Te Abajo